mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos y ser partícipes de este espacio muy importante para este territorio en donde se realizará la presentación de las actividades culturales y festivas en honor a los 124 años de parroquialización de la esperanza, esta tierra productiva que forma parte de las parroquias rurales del Cantor y Bar. Empezamos este evento con un fuerte aplauso del público. A nombre del presidente del gobierno parroquial La Esperanza, el señor Juan Guatemala, de la señorita Sandra Túquez, vicepresidenta, de los señores y compañeros vocales, Dígna Toapanta, Silvio Galarza y Ronaldo Cacuango, les damos la cordial bienvenida a este espacio en donde se conocerán las actividades en detalle que se realizarán en este mes de julio en honor a la parroquialización de la esperanza y los 24 años. Primero, bienvenida por parte del licenciado Silvio Galarza, vocal del gobierno Un saludo muy afectuoso a los compañeros periodistas, compañero presidente, compañeros vocales, hermosa reina de nuestra parroquia, bellas, hermosas mujeres, candidatas de nuestra parroquia, compañeros presidentes de cada una de las comunidades y barrios, público presente. Gracias por compartir nuestras festividades, gracias por difundir los 124 años de parroquialización que cada año lo venimos realizando en homenaje a los hombres y mujeres que hicieron de nuestra parroquia próspera y productiva. Bienvenidos todos, muchas gracias. Queremos agradecer la presencia del público, de los representantes de las comunidades y barrios, de la esperanza, de los medios de comunicación que llegan hasta el territorio con el objetivo de difundir el trabajo que se realizará en cuanto a las actividades festivas y culturales de la esperanza y que está a cargo en la representación del gobierno parroquial la esperanza. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que hoy se han dado cita aquí y que nos acompañan. Segundo, la presentación de las actividades de los 124 años de parroquialización por parte del señor Juan José Guadalemán, presidente del gobierno parroquial la esperanza. Bienvenido, presidente. Buenos días, estimados compañeros portales, compañera vicepresidenta, San Rita Túcres, compañero Ronaldo de Coacuango, compañero Silvio Galarza, señor teniente político, estimados medios de comunicación, señoritas candidatas de este aniversario, 124 años de parroquialización, estimados presidentes, invitados de las diferentes comunidades y barrios de nuestra querida parroquialización. Tengamos un excelente día. Iniciamos nuestras labores pensando y creyendo el bienestar y el orgullo de nuestra parroquia Santa María de la Esperanza. Queremos presentar esta mañana a nombre de todas las compañeras mujeres que con sus manos laboriosas saben hacer y detallar en una tela lo que somos y lo que seremos. También nuestros hermanos, hombres, también que hacen sus artesanías aquí en la esperanza. Miramos acá al frente sus artesanías en cuero, también las artesanías en madera. Es orgullo de la esperanza tener una variedad gastronómica que ofrecemos a los ciudadanos locales, cantonales, provinciales, nacional e internacional. Y por ello, la esperanza se merece festejar con orgullo y recordar su fundación de 124 años, para el cual presentamos esta mañana las diferentes actividades que se desarrollarán a partir de este día. Iniciamos este miércoles 12 de julio de 2023, 10 horas presentación de las fiestas parroquiales del Rato de la Esperanza. 18 horas, caminata de alegría, lugar salida desde la comunidad de Pungueco hasta el barrio San Francisco. Sábado 15 de julio, 7 horas, trail running, lugar partida, es en el Parque Central de la Esperanza, recorre las comunidades de la parroquia de la Esperanza, finaliza en el Polideportivo La Cadena, organizado por nuestra reinita en este momento todavía. Felicitaciones, estimada reinita, Lucía Parinango. También tenemos la inauguración del Campeonato Vacacional, lugar del evento Casa Comunidad Rumipamba. Jueves 20 de julio, inauguración de cursos deportivos en el lugar del Polideportivo La Cadena y Barrio Rumipamba. Sábado 22 de julio, 8 horas 30, cabalgata por los caminos de Bolívar, recorrido, inicio desde la comunidad de Pungueco para habilitar en el Parque Central de la Esperanza, recorrido hasta la avenida El Retorno. 9 horas, pregón de la alegría, recorrido desde la comunidad de Pungueco para habilitar en el Parque Central de la Esperanza, recorrido hasta la avenida El Retorno. 12 horas, inicio de la Feria Gastronómica Artesanal Artístico. 15 horas, elección de la nueva soberana Polideportivo La Cadena. Domingo 23 de julio del 2023, 7 horas, Feria Gastronómica Artesanal Artístico. 8 horas, encuentro de las iglesias cristianas Polideportivo La Cadena. Sábado 29 de julio, 8 horas, encuentro Deportivo Estadio Santa Marianita. 18 horas, encuentro Ecuaboli. 10 horas, elaboración de la boda más grande de la parroquia. 12 horas, cuarta valida de coches de madera, inicia desde la comunidad de Labra, termina en la plaza Rumipamba. 11 horas, lunes 31 de julio, 10 horas, sesión solemne, Gat Parroquia La Esperanza. Sábado 12 de agosto, 8 horas, Trail Running, Ruta de las Campanas. 12 horas, Toros Populares Estadio Barrio San Pedro. Domingo 13 horas, 12 horas, Toros Populares Estadio Barrio San Pedro. Son las programaciones establecidas para este aniversario de los 124 años de participación. Dejamos a consideración y que quedan invitados a toda la ciudadanía a estos eventos planificados por esta administración 2023-2027. Muy buenos días. El siguiente espacio es para los representantes de los medios de comunicación. Si tienen algún interrogante, para con los responsables, sobre todo desde los eventos, con el compañero presidente y con las autoridades centrales. Está abierto este espacio. Buenos días. En este caso, nosotros hemos puesto 17 dólares por participante. En este caso, son precios muy módicos para que puedan participar. Aparte de esto, el Gat Parroquia La Esperanza cubrirá el resto de los premios, tanto económicos, también reconocimientos a los participantes. En este caso, también está cubierto todo lo que se refiere a la seguridad y también la participación en el trayecto del recorrido. Señor presidente, felicitaciones a la Patroquia La Esperanza. En la parte artística, la parte cultural, son existentes fundamentales. Entre las celebraciones más aún, nos mandamos la Patroquia La Esperanza. ¿Artistas de los nuevos invitados que van a participar, van a ser parte también de algunas ferias en el evento galante? Justamente para estos eventos, tanto para el evento galante del 22 y también para el evento de la Feria Gastronómica del 23, tenemos algunos artistas que estarán presentes en el escenario. En el evento galante estarán los artistas renombrados en este caso, también dando potencialidad a nuestros artistas locales. Tenemos a Bicabán, tenemos Giovanni Urcuango, tenemos a Maru Cantibida. Así, otros artistas que estarán presentes en este evento, tanto artistas reconocidos a nivel nacional y a nivel provincial. Buenos días, tenemos que hablar de este evento, y es un evento galante, y es un evento galante. Con mucho gusto, compañero. Bueno, en la parte deportiva, también vamos a realizar las competencias que está elaborando la compañera y amiga Reina de la Parroquia. eventos como el fútbol en la categoría sub-40 y de igual manera el ecuavole que serán partícipes las comunidades y varios que se lo va a realizar en un solo día en el día el fútbol y en la noche el ecuavole Bueno compañero presidente de la Junta Parroquial compañeros vocales señorita Reina distinguidas autoridades presentes medios de comunicación, muy buenos días un saludo fraterno y muy respetuoso a toda la gente que nos acompaña de parte del Senado de la Junta Parroquial mi nombre es Ronaldo Cacuango también sub-vocal de aquí de la Junta Parroquial esta fiesta es enfocada sobre todo para seguir impulsando lo que son las pequeñas artesanías que mantiene la parroquia, es uno de los potenciales a nivel nacional por decirlo así y también seguir exponiendo a la provincia todos los sectores turísticos que mantiene la parroquia de la esperanza gracias yo tengo una pregunta con respecto a la situación de calidad y la experiencia ¿qué es lo que se va a titular? muy buenos días a todos los compañeros presentes candidatas, medios de comunicación tengamos un excelente día bueno en este tema de la seguridad nosotros como Junta Parroquial estamos siendo muy responsables para llevar adelante todo este evento sin ningún inconveniente realizando el seguimiento respectivo de lo que es el plan de contingencia en eso estamos ya preparados para dar inicio a estos eventos y de la misma manera en la parte cultural sabemos que la parroquia es bastante importante en el tema artesanal en el tema gastronómico y eso es lo que se va a llevar a dar a conocer a la provincia a dar a conocer de que existe una parroquia diversa una parroquia cultural artístico y eso se va a llevar adelante y todos están invitados y todos serán bienvenidos a estas fiestas muchas gracias buenos días disculpe ¿cuál es el presupuesto destinado para la realización de estas actividades? bueno este ustedes conocen que en este esta etapa de transición siempre también en cualquier momento siempre el recurso económico es lo más difícil que tenemos para hacer de la mejor manera un digamos un monte estimado tenemos de así mínimo de 16 mil dólares que serán invertidos en los diferentes en las diferentes programaciones que tenemos planificadas bueno felicitaciones de la porción de 24 años de transa ¿está con lo de usted también en la situación realizada por la ministra Reina también en el mensaje autoridades queridas candidatas presentes medios de comunicación buenos días las actividades que tenemos nosotros bueno como es Reina en la Parroquia de la Esperanza el Tri-Runi que se va a recorrer la parroquia lo que es San Clemente Chiriguasi Rumi Pamba y llegaría al Polideportivo La Cadena es una actividad para incentivar a los jóvenes al deporte y así puedan disfrutar de lo que nos rodea lo que es la parroquia de la Esperanza lo turístico lo gastronómico y las culturas que se van a demostrar en lo que es este transcurso de junio ya que también estamos en los Indy Reimis y los San Juan bueno el instante para ustedes sería que aquí no es importante solo ganar no es ganar una experiencia para que ya futuro nosotros ya veamos como es este camino de ser reina y ser reina no es nada fácil ya les voy diciendo necesitan tener si no es fácil ustedes pueden ver como si la reina estuviera ahí sentada y nada más la reina tiene que hacer gestiones tiene que trabajar con lo que son los vocales para lo que es adultos mayores discapacitados niños y eso pues sigan adelante y pues que gane la mejor buenos días buenos días en la sesión solemne va a haber reconocimientos de los que están destacando desde acá de la patrofia si tenemos programado ahí tenemos personajes tan importantes como decimos nuestros taicas nuestras mamas de quienes nosotros estamos viviendo en este momento han hecho por la esperanza un trabajo profundo hay personajes tan importantes que nos han inculcado la cultura nos han inculcado el trabajo la honestidad y la transparencia y por ellos tendrán también su reconocimiento muchas personas de aquí de la parrofia pueden estar los nombres de pronto en este momento todavía estamos recogiendo tenemos tiempo todavía entonces en lo posterior daremos la información de los compañeros que serán merecedores de este reconocimiento gracias ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? envíe un mensaje en el propio idioma tispa de nuestro Ecuador para enviar las fiestas a toda la provincia de Ecuador y al norte de Ecuador entonces muy importante para que haya una comunicación plena con las comunidades por acá y por la provincia de Ecuador de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia Katarina invitación de la provincia de la provincia Tocuizacona cai parroquia La Esperanza, Roraicuna y Achaicuna, Ricospa, Tandanaqospa, Pataza y Adispakangapa. Iubachani. Muy buenos días, con todo soy un morador de la Agencia de Hidraca. Agradecerles la Panito Guatemala, los señores vocales, para que estas fiestas salgan de la mejor manera, pero también a los medios de comunicación que se han dado vista de que esta es una ventana al mundo y es la oportunidad de dar a conocer los grupos y los amigos de nuestro pueblo. Muchas gracias a los medios de comunicación por sus interrogantes que han sido satisfactoriamente respondidas. Ahora vamos a dar paso a la presentación de las hermosas candidatas, cada una de ellas subirá hasta este espacio, se presentará con su nombre, a qué espacio de este territorio representa y se colocará en esta parte para que los medios de comunicación puedan tener el espacio para fotografías y también para sacar tomas en video. Así que bienvenida a la primera candidata con el fuerte aplauso del público, de las autoridades y del barrio. Muy buenos días, mi nombre es Andrea Farinango, represento con mucho orgullo a la comunidad, a la comunidad, a mi fama grande. Gracias. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Jernet Inmaña y represento a la comunidad La Cadena. Muy buenos días aquí con todos presentes. Yo me llamo Emily Tambi. Yo represento a la comunidad de Chauquilán. Gracias. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Jernet Guatemala y represento a la comunidad de San José de Cacho. Muy buenos días con todos. Público en general, autoridades. Mi nombre es Cialet Sara Libertad. Represento orgullosamente a la comunidad San Clemente. Muy buenos días. Mi nombre es Jernet Wapanta y represento a la comunidad de Paniquindra. Muchas gracias. Mi nombre es Jernet Wapanta. Dejamos este espacio para que los representantes de los medios de comunicación puedan fotografiar a las chicas. Son las candidatas que participarán para el reinado en la parroquialización de los 124 años de la esperanza. Dejamos este espacio para que los representantes de los medios de comunicación puedan fotografiar a las chicas. Les presentamos un fuerte aplauso a estas bellas candidatas que los representan con los barrios y comunidades de la esperanza. Dejamos este espacio para que los representantes de los hombres de la esperanza. Muy bien, un nuevo aplauso para ellas Les pedimos por favor Regresar a los espacios En donde estaban inicialmente Muchísimas gracias a las candidatas Volvemos por favor a los espacios ¡Viva la esperanza! A continuación, clausura del evento y agradecimiento A cargo del compañero vocal, Ronaldo Cacuano Bueno, compañeras y compañeros Muchísimas gracias por la asistencia También a los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana Gracias por estar aquí Ya que los medios de comunicación son súper importantes Para que estas fiestas se hagan espontáneas A nivel provincial y a nivel nacional Y bueno, hemos estado a contratiempo Realizando estas fiestas Ya que recién también nos hemos posicionado Y lo hemos organizado de la mejor manera posible Y con todo el cariño para la parroquia La esperanza y esperando que lo disfruten Y también la gente que nos acompaña Fuera de aquí de la parroquia Pues que conozca de nuestra cultura Que conozca de la riqueza Que mantiene la esperanza En el ámbito cultural Y también en el ámbito artesanal Y como también decirlo, turístico Muchas gracias por clausurado esta sesión